Preguntas y respuestas número 2 Al día de hoy tenemos la posibilidad de regenerar nuestro sistema energético Lo que sí tenemos que trabajar porque para llegar a ese punto se requiere de un esfuerzo consciente De una entrega hacia la divinidad, hacia el trabajo interior Todos sabemos que cuando hay una dolencia en el plano físico Ella comenzó en el plano mental a través de una idea recurrente que se consolidó en el plano físico Hay dos tareas entonces que debemos hacer Una es averiguar por qué tenemos esa dolencia La otra en el caso en el que se tuvo que extraer alguna parte del cuerpo En el caso de operaciones, de amputaciones Cuando no se ha tenido otra posibilidad más que hacerlo Es trabajar en la regeneración de esa parte que fue implantada Pero a nivel energético En otros planos, en el plano astral Volver a recrearla para que siga cumpliendo su función Nuestro trabajo debe ser prevenir para que desde el punto de vista físico No se lleguen a repetir todas estas cuestiones Puede ser que algunas personas puedan acceder a los umbrales de los retiros Ya que muchos de nosotros, en otras vidas, puede que hayamos estado cerca de los retiros Como estamos hoy cerca de Mirnayad En otros momentos pudimos haber estado cerca del retiro de Mistitlán Por ejemplo, la civilización Inca fue una civilización que tuvo bastante contacto con este retiro Por lo tanto, es posible que en mediaciones o sueños Seamos invitados a las cercanías de algún retiro Tendríamos que meditar sobre cuáles son las funciones que cumple ese retiro Para ver qué se nos está queriendo decir que aprendamos o que revisemos Un retiro es un lugar que habita desde el punto de vista intraterreno No en la superficie Donde maestros de la hermandad blanca Seres muy evolucionados Están asistiéndonos en este proceso planetario Habitan en cavernas intraterrenas Que están en otra coordenada de tiempo Que están en otra coordenada de espacio En cada continente existen varios retiros Realmente la hermandad blanca nos está ayudando Nos está ayudando mucho a que nosotros podamos comprender Este momento que estamos viviendo Desde el punto de vista planetario Nos está ayudando a que podamos dar Los pasos interiores que debemos dar En otra coordenada de tiempo y espacio En un momento no muy lejano Los retiros son lugares donde ellos están habitando Que por lo general están resguardados por naves extraterrestres Que cuidan ese lugar Por eso, tanto nuestros hermanos extraterrestres Como intraterrestres Nos están asistiendo en este proceso de evolución Es así como algunas personas Que han estado en alguna vida vinculados a esos retiros En sueños o en meditaciones Pueden ser llevados hasta ahí Para recordar lo que hemos aprendido De esas jerarquías en aquel tiempo Esto es algo que se vive en los niveles mentales superiores Para eso tenemos que estar muy alineados y organizados En quietud Para poder acceder a esas experiencias Cuando se trata de grupos Muchas veces las jerarquías Cuando estos están en sintonía Alineados Hacen descender energías para purificar a los integrantes Así es como nos asisten nuestros hermanos En silencio Sin que nadie nos vea Cuando un planeta vive un hecho tan trascendente Como el eje planetario Todo se está moviendo en la tercera dimensión Se espera que luego de la purificación Los ejes planetarios puedan tener más contacto Con la civilización que está por surgir Tenemos que quedarnos tranquilos De que los centros planetarios Van a estar totalmente resguardados Nosotros solo tenemos que ocuparnos De estar cada día más conscientes Sin fallas personales Todo lo que trabajamos en grupos Como estos Como los que están en Aurora Y en cientos de otros retiros Alrededor del mundo Somos los que vamos a ayudar a los demás Los que vamos a asistir a las personas Comunes y corrientes Porque no van a saber qué hacer Para eso tenemos que prepararnos nosotros Para el momento del rescate Donde vamos a tener que guiar Que indicar a los que estén pasando Por situaciones emocionales Sumamente conflictivas Qué es lo que está ocurriendo Tenemos que prepararnos para ese tiempo ¡Gracias! ¡Gracias!